1, 2, 1, 2, 3 Casualmente yo te conocí Una noche como hoy Tu vestido eléctrico me hirió Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it, baby Luego te mudaste con tu seguidor A mi lujosa mansión Hasta que así entro en un arco gate Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it, baby ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De nuestro amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste hasta el BMW Yo sigo garpando Cheques, cheques, cheques ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De nuestro amor tan solo me quedó Un absurdo secador Me fundiste hasta el BMW Yo sigo garpando Cheques, 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 cheques Maravilla!